Durante estos meses hemos echado de menos las cosas sencillas que nos hacen felices. Los conciertos, las fiestas, los amigos, los brindis, los abrazos que nos damos, los besos. Hemos perdido mucho. Muchas personas no podrán volver a disfrutar de los buenos momentos. Todavía es pronto para abrazarnos y besarnos. Sé responsable. Toma medidas. Toma medidas.